¡El Cachero! ¡Y esto es tuyo, intelectual! ¡Ay, tamales! El otro día yo me fui a la playa y me comí un rico costelito Un costelito de cangrejo fino y me salió una especie de pasito Es un pasito rico y sabrosito que aprendí rápido y facilito Ahora bailo siempre del labito y me critican por bailar rarito Ahora toda la gente me vacila por no bailar como antes lo hacía Ya no me gusta a mí Ya no me gusta a mí Bailar a la venta Ahora me gusta a mí Bailar a la venta Como cangrejo yo Ahora me gusta bailar Como el cangrejo Ahora me gusta gozar Como el cangrejo Y este es el puro sabor latino mi negro Ahora toda la gente me vacila por no bailar como antes lo hacía